Hola hermosas, ¿cómo están? Hoy veremos lindos outfits con pantalón blanco. Puedes llevar un outfit con pantalón blanco a una ocasión especial o casual e incluso a la oficina. ¿Quién dice que para ir a la oficina tienes que vestirte aburrida cuando hay miles de prendas muy lindas esperando por ti? Para ir a la oficina o a un evento formal puedes usar una blusa con mangas farol, un pantalón palazo en color blanco, un bolso y un par de zapatillas de tacón. El blanco es un color básico y muy fácil de combinar con cualquier otro color. Si tienes que ir a una ocasión especial, unos pantalones en color blanco con la prenda ideal. También puedes armar un outfit casual para ir a cualquier lugar siempre y cuando tú consideres que no te ensuciaras fácilmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Hermosas gracias por ver este video! Saluditos y muchas bendiciones a todas. ¡Chao!